El único lito chiquillo que a este mundo llegó, el buen adentro de Dios, el único que... y un gallo no canta de él, diciendo Cristo Nació. ¡Gracias! ¡Gracias! El único lito chiquillo que no hay un gran seruridad... Jorge San Gale, Victoria 97 dividendos, Jorge San Gale se Glen mañez ¡Aquí, cristalidad! ¡Judo que sí no hay de verga! ¡De aquí, cristalidad! ¡De volver de la vida! ¡Porque yo en cristiano bella! ¡De volver de la vida! ¡Porque yo en cristiano bella! ¡Para dar un gran chivo al plazo! 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 ¡Ven a saltar, blogs y 볼as! ¡Ven a saltar, món en cristiano bella!